Hola, pues el día de hoy vamos a viajar hacia el Cajón del Maipo a ver que nos encontramos por allá. Esta vez vamos a viajar en un tipo de transporte diferente que se llama Intermodal. Hola, ¿qué tal? Estamos en la cordillera de los Andes, en un pueblito llamado San José del Maipo que vamos a recorrer en estos momentos. Como pueden ver, este lugar está completamente rodeado por cerros por todos lados. Algunos de ellos con mucha nieve. ¡Abuena la garganta, compadre! ¡Buena! ¿A qué no quiero ver? Póngase un par de curietes en la boca porque vamos a cantar Los Lagos del Chile. ¡Iribüey! ¡Iribüey! ¡Con panquipuye! ¡Allá va! ¡Allá viene! ¡A la que es también! ¡Iribüey! ¡Allá va! ¡Allá viene! ¡A la que es también! ¡Iribüey! ¡Estamos caminando dentro del cajón del Maipo y vamos a llegar a un lugar muy bonito pero de mientras está muy bonito también. Esto se siente como una alfombra. ¿Es el video? ¡Amándole! ¡Ay, qué triste! ¡Me caigo y...! Lo mando a ... ¡Ay, caramba! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Derdé Esperanza! ¡El que vende de sus aguas! ¡Allá va! ¡Todo lo alcanza! ¡Allá va! ¡Allá viene! ¡Allá va! ¡Derdé Esperanza! ¡Todo lo alcanza! ¡Sí! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Lago Rupanco! Estamos todavía aquí en el cajón del Maipo avanzando para ver cosas muy bonitas y atrás de nosotros tenemos el río Maipo ¡Te bañaste! Acabamos de llegar a la casa de el ermitaño que es un señor que lleva viviendo aquí en el cerro 23 años Aquí tiene sus gallinitas y sus cosas y vamos a platicar un rato con él Pues ya nos acabó el día y es hora de regresar a Santiago